Ularías Lobillo, de Economía, secretario académico de la Universidad de Guanajuato, importado desde Veracruz, después de un paso por una institución internacional en Quito, Ecuador, tiene sin duda un respaldo económico que no es común en la academia. A su salario que supera los 119 mil pesos mensuales, se le suman otros 90 mil pesos por concepto de la pensión que le concede el gobierno de Veracruz, esto tras ser rector de la Universidad Veracruzana. El monto que se señala en la pensión es de 90 mil 439 pesos mensuales, sumado a su sueldo convierte a Arias Lobillo, de acuerdo a lo que informa el portal de noticias Libertad Bajo Palabra de Jalapa, Veracruz, en uno de los 1.500 beneficiarios con altas pensiones que tiene al Instituto de Pensiones de esa entidad en quiebra. Para informarnos con más detalle, para tener información de primerísima mano, le pedimos que nos atendiera una llamada al periodista veracruzano Armando Ortiz, del portal Libertad Bajo Palabra. Gracias a quien nos enteramos de esta situación. Armando, muchas gracias por compartirnos tu tiempo y el conocimiento que tienes de este tema. ¿Qué tal Arnoldo? Muchas gracias a ustedes por estar tan interesados en este tema que en estos momentos en que en Veracruz estamos pasando por una crisis muy severa, pues nos interesa saber qué es lo que están haciendo nuestros queridos pensionados. Acá nos llamó mucho la atención porque no es normal en la Universidad de Guanajuato que vengan, digo a lo mejor en forma equivocada, que vengan elementos de otros estados, de otras entidades a ocupar altos cargos directivos, menos cuando no tienen antecedentes. Y de pronto nos sorprendimos cuando Raúl Arias Lobillo ocupó lo que es el cargo número dos en toda la institución autónoma de la Universidad de Guanajuato. Armando, nos interesó mucho saber cuál había sido el desempeño de este académico en Veracruz. ¿Tú qué sabes? Mira, él fue secretario académico de la Universidad Veracruzana en los tiempos del rector Víctor Arredondo. Cuatro años estuvo como secretario académico y después ocho años como rector de la Universidad Veracruzana. En los tiempos en que él estuvo como rector de la Universidad Veracruzana, quiero decirte que en el ranking de las universidades más importantes en Latinoamérica, la Universidad Veracruzana llegó a ocupar el número 140 de las 150 universidades más importantes. A nivel nacional estuvo muy, muy por abajo de lo que se encuentra ahora. Fueron ocho años de un estancamiento terrible por una crisis financiera que se estaba viviendo en la Universidad Veracruzana, donde se empezó a desviar el dinero que la Federación otorgaba a la universidad para otras actividades dentro del gobierno, tanto de Fidel Herrera Beltrán como de Javier Duarte de Ochoa. En la rectoría de Sara Ladrón de Guevara, cuando ya empezaron a hacer reclamos de ese dinero, nos enteramos de las cantidades millonarias, miles de millones de pesos que no llegaron a la Universidad Veracruzana bajo el beneplácito del rector Raúl Arias Lobillo, quien después, claro, se sumó a estos reclamos, pero ya no siendo rector, pero en su momento, en ocho años de rectorado, no se escuchó, ni nos enteramos, ni se supo de ningún reclamo que hubiera hecho al gobierno o a la Secretaría de Finanzas del gobierno, ni de Duarte, ni de Fidel Herrera, sobre esos millones que nunca llegaron a la Universidad Veracruzana, lo que tuvo a la universidad en un estancamiento terrible. Eso me parece muy importante porque, en efecto, tenemos noticia del boicot financiero que había hecho desde el gobierno del Estado a la Universidad Veracruzana y Arias Lobillo en algunas ocasiones ha vendido la idea de que él dio una batalla contra ese cerco financiero, Armando. Entonces, ¿no fue así? Digamos que fue complaciente. No, no, no solo fue complaciente, sino que, bueno, como ejemplo, un botón de muestra. Fidel Herrera Beltrán tiene un doctorado por la Universidad Veracruzana que se le otorgó, o que, bueno, que según él lo llevó a cabo en los tiempos del rectorado de Raúl Arias Lobillo. Un doctorado muy cuestionado, no solamente por la sociedad, sino por los mismos académicos que nunca lo vieron en su salón de clases. Nunca... Y que fue por razones políticas, me imagino. Exactamente. ¿Era gobernador cuando le dan este doctorado? El gobernador constitucional, él era el que hacía todo. Fidel Herrera tenía un problema grandísimo con querer abarcar todo lo que era su gobierno. Él mismo era su jefe de prensa, él mismo era el secretario de finanzas, él mismo era su oficina de planeación. Y con todas estas actividades que tenía Fidel Herrera, todavía le daba tiempo de ir a realizar un doctorado por la Universidad Veracruzana, que fue en los tiempos en que Raúl Arias Lobillo fue tan denostado, fue este doctorado por parte de Fidel Herrera Beltrán, que el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, con así, le retiró la beca a los que participaban en ese tipo de doctorado en la Universidad Veracruzana. De hecho, muchos... O sea, ¿se usaba por razones políticas otorgar este tipo de doctorados? Bueno, acá siempre se manejó que el doctorado le fue otorgado como si fuera un honoris causa, pero claro, con la validez de un doctorado académico. Oye, pertenecía, Armando, pertenecía Arias Lobillo al grupo político de Fidel Herrera, de Duarte, que es un desprendimiento del de Fidel Herrera. Su jefe, este rector que mencionas, Ladrón de Guevara, fue secretario de Educación también, ¿verdad? Bueno, su jefe fue Víctor Arredondo. Víctor Arredondo fue secretario de Educación. Cuando Víctor deja la rectoría de la Universidad Veracruzana y le da paso a Raúl Arias Lobillo, Víctor pasa a tomar parte como secretario de Educación. Fue el único secretario que duró seis años en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Digamos que el grupo de la Veracruzana sí estaba fuerte en el gobierno de Fidel. Pues fíjate que en el gobierno de Fidel Herrera, la Universidad Veracruzana, vivió siempre ese sometimiento. No hubo una participación real de los académicos de la Universidad Veracruzana en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. El gobierno de Fidel Herrera Beltrán se manejó a partir de sus propios subalternos, gente que había venido trabajando con él y que él lo sabía controlar muy bien. No creo que se pueda decir que de la Universidad Veracruzana haya habido un grupo que apoyara a Fidel Herrera. Y ya en el tema estricto de la pensión, este es un beneficio excepcional, es una cuestión normal acceder a una pensión de 90 mil pesos. Además, estando todavía en activo y teniendo un muy buen puesto en otra entidad, ¿es normal en Veracruz? Fíjate que en Veracruz no debería de ser normal. Ahora nos parece normal porque no es el único. No sé si escuchaste que al menos 50 de los pensionados del IPE reciben 4 millones de pesos mensuales. El 1.500 de los 26 mil pensionados que hay en Veracruz, 1.500 son los que reciben el 50% de todo el presupuesto del Instituto de Pensiones en el Estado. De modo que hay pensionados VIP, mientras a uno se les da 3 mil pesos mensuales, hay quienes optan por 90, hay uno de 106 mil, hay gente de 50, 60, 70, porque se convirtió en un verdadero vicio. Raúl Arias Rovillo no se jubila tanto por el tiempo que haya estado en la academia, porque él fue secretario académico 4 años y rector 8 años, lo que sumaría 12 años y tal vez las actividades anteriores que haya tenido, si es que fue funcionario público. Se jubila porque una vez cumplidos los 60 años, él tiene derecho a esa jubilación y a base de, digamos, de influencias, él logró que le dieran una de las pensiones más altas, que es arriba de 90 mil pesos mensuales. ¿Y saben ya en Veracruz que cobra casi 120 mil pesos como secretario académico de la Universidad de Guanajuato? Pero lo van a saber, ¿eh? Lo van a saber porque me estoy enterando de eso y creo que es importante que los veracusanos sepan que cómo es posible que una persona que ya se retiró y que ya siente que ya merece una jubilación que es como el pago de todo el trabajo que ha estado realizando durante toda su vida todavía pueda desempeñar un cargo tan relevante como ser secretario académico de la Universidad de Guanajuato. O tener la decencia de declarar en suspenso su pensión y no estarla cobrando. Bueno, esto además ocurre, Armando, y con gusto te compartimos toda la información en medio de una muy seria polémica porque la Universidad de Guanajuato está previendo también una crisis con su propio esquema de pensiones que se paga actualmente del gasto corriente, no hay un fondo. Y entonces están tratando de disminuir el monto de las pensiones a los trabajadores que se jubilen en el futuro y por otro lado incrementar las cuotas que aportan los trabajadores al fondo de pensiones. Entonces cuando se enteran de este tipo de cosas, esto les sube mucho la temperatura al debate porque dicen, bueno, pues hay privilegios para algunos y para otros nada más pagar las cuentas, ¿no? Y no les extrañe que a futuro Raúl Arias Lovillo consiga estar pensionado en el... También por Guanajuato. Consiga estar pensionado también en Guanajuato, ¿eh? Una última cosa, Armando. ¿Cómo podrías calificar su rectorado en el aspecto académico? Ya me dijiste que la universidad no ocupó un buen lugar, pero en general había libertad para ejercer la cátedra. ¿Cómo se recuerda el gobierno de Arias Lovillo en la Universidad Veracruzana? Mira, te va a parecer curioso, pero yo hice la carrera universitaria después de los 30 años y me tocó a mí en mi carrera el rectorado de Raúl Arias Lovillo y fue un rectorado de escasez completamente. No hubo... Vaya, nosotros siempre estuvimos constreñidos en un área en la que también compartíamos con la facultad de pedagogía, con la facultad de idiomas, con algunas otras facultades de sociología, porque nunca hubo un presupuesto suficiente para poder hacer de un verdadero campus. Siempre estuvimos en el área de humanidades y seguimos estando en el área de humanidades en la facultad de letras. De modo que siempre hubo esa escasez, hubo siempre ese desempeño mediocre por parte de un rector bastante frívolo, porque esa es la palabra que se le podía calificar a Raúl Arias Lovillo, ¿no? La frivolidad, el salir a bailar, por ejemplo, con Niurka en algunos eventos que vino la obra de teatro esta de aventurera o de mantener un romance con una conductora de televisión a la que después impulsó como diputada y ella llegó a ser diputada precisamente. Por eso, fíjate que podría decirse que el pago del favor de darle el doctorado a Fidel Herrera fue que a su novia la hiciera diputada en algún momento. Bueno, muy bien. Espero que Veracruz las cosas se compongan porque sí les ha tocado por lo menos dos periodos de política de muy bajo nivel y con consecuencias muy serias para el nivel de vida y la tranquilidad de los veracruzanos, Armando. La docena trágica la llamamos nosotros aquí. Pues estemos en comunicación, si te parece. Nosotros con gusto te compartimos lo que vaya surgiendo acá y también estamos atentos a lo que tú publicas. Muy bien, estamos pendientes y agradezco que me hayan llamado y un saludo para todo el público allá en Guanajuato. Muchas gracias, Armando Ortiz, periodista. ¿Tú diriges el portal Armando de Libertad Bajo Palabra? LibertadBajoPalabra.com Ahí también nos pueden seguir en las redes sociales también. Correctísimo. Mucho éxito y gracias. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues es importante poner el reflector en torno a quien fue traído a Guanajuato aparentemente por sus credenciales académicas y para impulsar la evolución de la Universidad de Guanajuato que necesita mejorar mucho sus estándares. Este es Raúl Arias Lobillo, el secretario académico, el número dos de la Universidad de Guanajuato. Desplazó a un científico leonés, por cierto, al doctor José Luis Lucio, que inició el rectorado Luis Felipe Guerrero Agrippino como secretario académico y que fue enviado a un retiro para hacerle lugar a este hombre que además de tener el sueldo de 120 mil cobra una pensión de 90 mil en Veracruz y que como ya escuchó usted de primera mano por un testigo de primerísima mano, pues no tuvo el mejor de los desempeños. Ya no se le recuerda por eso. Voy a una pausa. Continuamos.